Hola, mi nombre es José Rodríguez, gerente de fitnessdigital.com. Os animo a estar y acompañarnos en el día 7 de noviembre en el Mobile E-Commerce Congress en Madrid y os contaremos la aventura que ha sido fitnessdigital.com. Estaré en una mesa redonda que hablamos de empresas 10-10, con 10 años de experiencia y más de 10 millones de facturación y os contaré la maravillosa aventura que ha sido esta evolución de fitness digital desde ser una empresa pequeña de 3 personas hasta convertirse en un referente en Europa en un nicho como es el fitness. A partir de aquí y bajo varias reflexiones que tomamos, os contaré también la aventura de que es abrir 15 tiendas físicas con el modelo Shopping Shop.